Una de las conductoras de TV Azteca que sin duda alguna se ganó el corazón de los televidentes fue Rocío Sánchez Azuara y aunque se encuentra alejada de la televisión sus fans siguen sus pasos en redes sociales. De acuerdo a debate, hace unos días, la ex conductora de Cosas de la Vida, Rocío Sánchez compartió un ardiente video en su cuenta de Instagram, donde aparece presumiendo un candente bikini. En la grabación se puede ver a Rocío Sánchez Azuara recostado al lado de una alberca haciendo unos movimientos muy sensuales por lo que fans consideraron que se trataba de yoga. Chabelo explota en entrevista, en Navidad comeré unos taquitos de caca, ¿por qué dijo esto? Recordemos que no es la primera vez que la guapa mujer comparte este tipo de instantáneas pues en más de una ocasión la hemos visto al lado de sus amigas y con unos atrevidos bikinis. Tras realizar la publicación sus seguidores no tardaron en dejarle decenas de comentarios halagando su figura, mujer de muchas cualidades y belleza increíble sería un honor poder saludarle alguna vez que estupenda, estas preciosas Rocío pareces una diosa, difícil que responda pero luce espectacular usted y que hermosas piernas tiene dicho con cariño, punto auk. ¡Suscríbete!